como pueden ver vamos a estar haciendo un flan napolitano como pueden ver yo tengo aquí las latas de leche leche han hecho y tengo una d de leche condensada miren vamos a estar abriendo con él abriendo mientras tanto como yo no tengo pan francés no importa enciendos pan está poniendo 4 barritas de esta bien le vamos a estar echando también tres huevos y vamos a estar vamos a estar poniéndole la leche doy la tata de esta leche vamos a estar poniéndole la leche y 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 vamos a estar poniendo una y vamos a estar poniendo la leche condensada miren también la cuchara y lo vamos a estar jugando muy bien pero mientras tanto yo voy a estar poniendo voy a estar poniendo la azúcar voy a estar poniendo la azúcar aquí ya que se me disuelva miren, la voy a estar poniendo en esta porque esta no pega miren, la vamos a hacer con baño amarilla voy a estar poniendo media tacita de azúcar mientras tanto ya tengo el agua aquí donde lo voy a estar poniendo para después meterlo como el frizz, a la refri y este lo voy a estar llenando de azúcar y como pueden ver tengo la azúcar aquí que se me haga cafecita que se disuelva mientras tanto ya tengo aquí el molde voy a estar licuando lo que le puse aquí que es la leche condensada, la leche carne hecho los tres huevos le puse aquí déjenme en los comentarios que ustedes les preparan aquí vamos a ver Y aquí lo vamos a estar esperando Que el azúcar se disuelva Miren Este no está disolviendo el azúcar Mientras tanto el agua que herva Está buscando el aluminio Porque como esto no tiene tapadera Lo voy a estar poniendo con aluminio Miren, miren, miren Mientras tanto ando buscando el aluminio No sé dónde me he puesto Oh, está aquí arriba Miren, aquí tengo lo que es el azúcar Estamos dejando que se haga bien Que se deshaga bien Para estarla poniendo aquí en el molde Yo creo que le voy a estar sacando agua a esa A esa cosa porque si no Va a tener mucha agua No tiene tapadera Como les he dicho Miren, aquí está ya el azúcar Quiero que quede bien cafecita Hasta le echando el No quemada No quemada No quemada No quemada No quemada Este es flan napolitano Con baño amarillo Quiero que quede bien cafecita La azúcar Para estarlo preparando Miren Esto le encanta mucho a mi esposo Lo hago porque a él le encanta mucho este flan Miren Tomamos que doy al azúcar Le vamos a estar dejando lo que es el fuego Y lo vamos a estar poniendo aquí en este molde Miren Y aquí Le vamos a estar haciéndolo así Miren Así Miren Y aquí lo vamos a estar Poniendo Miren Y aquí lo vamos a estar tapando con aluminio Miren Y aquí lo vamos a estar tapando con aluminio Y lo vamos a estar metiendo aquí en la olla de agua que está hirviendo Miren Primera parte La segunda la voy a estar mostrando cuando ya Cuando ya lo esté partiendo Bye bye Nos vemos al próximo video Miren Miren